Hoy te contaré la historia de nuestra predecesora, María Reiche. Y antes de comenzar, te contaré que los planos que hizo eran los más perfectos y extensos hasta nuestra llegada en 2012, y sus estudios los más profesionales que se pudieron hacer hasta que comenzó nuestro camino como el proyecto Salvarnazca. A ella le debemos mucho, y hoy la recordamos. En uno de los desiertos más secos del mundo, entre las ciudades de Nazca y Palpa, una investigadora alemana barrió y estudió unas misteriosas líneas en la arena que formaban gigantescas figuras sólo vistas al completo desde el cielo. Escoba en mano y llevando tan sólo una escalera, cinta métrica y una brújula, María Reiche dedicó gran parte de su vida a medir casi 50 figuras geométricas y más de mil líneas, intentando descubrir su significado y convirtiéndose así en la guardiana de las líneas de Nazca. Ya desde pequeña, María Reiche soñaba con ser científica e investigadora. Nacida Andrés de un 15 de mayo de 1903, estudió matemáticas, física y geografía, y poco tiempo después de graduarse, en 1928, emprendió su viaje a Perú. Aterrizó en Lima en 1932, huyendo de la Alemania nazi y buscando un futuro que, finalmente, la encontró a ella. En Cusco comenzó trabajando como tutora de los niños del cónsul alemán, pero tiempo después sintió la llamada de la capital y se trasladó para trabajar como traductora y profesora de inglés y alemán, hasta que fue contratada como restauradora de textiles precolombinos en el Museo Nacional de Perú. Traduciendo fue como conoció las líneas de Nazca. Entre los artículos del arqueólogo estadounidense Paul Kosok, descubrió que existían unos misteriosos geoglifos que databan desde el año 200 a.C. hasta el 700 d.C. y abarcaban más de 500 kilómetros cuadrados en el desierto de Ica. En 1941, el propio Kosok le propuso ser su asistente y viajar a la llanura para estudiar aquellas figuras dibujadas en el suelo. A causa de la guerra, la joven alemana tuvo que regresar a su país poco tiempo después, pero en 1945 volvió a Perú, atraída por aquellas líneas misteriosas en aquel momento indescifrables. Y allí pasó el resto de su vida. A pesar de las dificultades, María Reiche nunca cesó en su investigación. Se mudó a una choza cercana a la zona para estar lo más cerca posible de su pasión y jamás cesó en su empeño. Al principio, los lugareños desconfiaban de ella, llamando la bruja al verla caminar por la arena, limpiando algunos tramos, miriendo y realizando cálculos constantemente. Más tarde, la bautizaron como la mujer que barría el desierto, y hoy es conocida como la dama de Nazca, por su labor de investigación, protección y conservación de las líneas, cuando el turismo y las visitas se convirtieron en un riesgo para mantener aquella maravilla. A lo largo de su trabajo, descubrió que muchas de las figuras y líneas dibujadas tenían relación con el calendario astronómico, concluyendo que hacían referencia a ciclos como el solsticio de verano, así como los cambios climáticos para poder planificar las cosechas. Entre las figuras destacaban formas de animales como un mono, que según ella representaba la osa mayor, grullas, colibríes o flamencos. Sobre este último, por ejemplo, la investigadora afirmaba que, si alguien se colocaba en su cabeza en las mañanas del 20 al 23 de junio y seguía con la mirada a la dirección del pico, podría observar la salida del sol tras uno de los cerros del paisaje. En 1949, la investigadora alemana publicó su primer artículo sobre los geoglifos del desierto peruano, titulado Misterio en el desierto. Tiempo después, en 1974, María Reiche creó el primer mapa sobre las figuras de Nazca, tras haber medido con métodos muy básicos y pocos recursos las fascinantes líneas de la zona y observándolos desde el aire con la ayuda de la fuerza aérea peruana. Durante toda su vida, María Reiche luchó por proteger las líneas de Nazca. Con su perseverancia, consiguió que, en 1994, la UNESCO otorgara la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad a las líneas a las que dedicó su vida. Perú también quiso devolverle todo lo que había hecho por su país y, entre las distinciones que le concedieron a lo largo de su vida, se encuentra la medalla Machu Picchu de la UNESCO, la Orden del Mérito por Servicios Distinguidos y el título de ciudadana honoraria de Perú concedido por el propio gobierno, así como la nacionalidad peruana. María Reiche falleció el 8 de junio de 1998 en Lima y fue enterrada en Nazca, siempre cerca de las líneas que la enamoraron tiempo atrás. La matemática alemana dijo una vez, tengo definida mi vida hasta el último minuto. El tiempo será poco para estudiar la maravilla que encierran las pampas de Nazca y allí moriré. Y así lo hizo. Y para terminar, de ella hemos de decir que estaba en lo cierto en muchas cosas de las que dijo, pues siendo Nazca un complejo sistema de riego que aportaba vida a los desiertos, era muy necesario el disponer de medios que indicaran las diferentes épocas del año, algo sumamente importante si quieres conocer los tiempos para la siembra y la cosecha. También llevaba razón al decir que las líneas de Nazca tenían medidas y geometrías muy exactas, pues los Nazca eran unos auténticos expertos en la materia. Y sin más, dale like si te ha gustado. No olvides de darle a la campanita para estar atento a próximos episodios donde conocerás muchas más cosas sobre las líneas de Nazca. Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca.